¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la receta de Doña Blanca. En esta ocasión les vamos a preparar un rico y delicioso pie de requesón. Acompáñenme con el paso a paso. Primeramente, en nuestro vaso de la licuadora agregamos 6 huevos. También vamos a agregar una lata de media crema de 8 onzas. Y también voy a colocar medio kilo de requesón que aquí tengo. Es medio kilo o 3 tazas de 250 mililitros. Lo vamos a agregar todo en nuestro vaso de la licuadora. Una vez que tenemos nuestro requesón en la licuadora, lo llevamos a licuar. Y ahorita les sigo mostrando. Una vez licuado nuestro requesón, le voy a agregar una lata de leche evaporada. Y esta es de 340 mililitros. Yo le tuve que sacar un poquito, miren, de la mezcla para que me cupiera bien aquí en la licuadora. Y también le voy a agregar una lata de leche condensada. Durante el video le voy a estar dejando la receta. Voy a agregar la mitad nada más para que quepa bien, pero es toda la lata. Y lo llevamos nuevamente a licuar. Voy a agregar la mezcla que ya tenemos licuada aquí en este sartén. Agregamos la otra mitad de la leche condensada. También voy a agregar un chorrito de vainilla, unas dos tapaderitas más o menos. Y revolvemos un poquito nuestra mezcla para que se integre bien nuestra leche condensada con la vainilla y toda la mezcla que tenemos aquí. Y yo aquí tengo estos platitos que voy a estar utilizando para nuestro pie. Esto yo ya lo compré así, pero esto es muy fácil de preparar. Simplemente es galleta, galleta, estas galletas marías las mueles muy bien y le pones mantequilla derretida y la vas a prensar en tu plato donde lo vayas a hornear. Y eso es todo lo que lleva esta galleta. Entonces vamos a incorporar aquí nuestra mezcla en nuestros platitos. Pues miren chicas, este fue el resultado del pie de requesón. A mí me salieron tres, como les digo, el otro todavía lo tengo en el horno. Y estos aún están muy calientes. Voy a esperar a que se enfríen para meterlos al refrigerador. Están deliciosos. Ya en el refrigerador, saliendo del refrigerador, quedan más ricos heladitos y agarran mucho mejor consistencia. Ahorita todavía están muy calientes. Eso es todo chicas, espero que les haya gustado esta receta. No se olviden compartir este video, por favor, ayúdenme a compartirlo. Se los agradezco de corazón. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos próximamente en las recetas de Doña Blanca. Que Dios me los bendiga a todos. Adiós. Adiós.